que se garanticen los derechos de niñas, niños y adolescentes, la sociedad en su conjunto va a estar bien. Pongo el ejemplo, por decir, algo del derecho a la vida familiar y comunitaria. Es uno de los derechos probablemente más importantes de niñas y niños. Si, digamos, para que pueda darse en plenitud el ejercicio de ese derecho, las familias necesitan estar bien. Tienen que tener condiciones de sostenibilidad económica. Tienen que tener o pasar por procesos muchas veces terapéuticos de transformación de los factores de violencia que están presentes en muchas familias. Hoy la violencia está naturalizada en todas las esferas de la vida y la familia no está lejos, digamos, de esta naturalización o normalización de la violencia. Y entonces, efectivamente, si lográramos establecer con plenitud esta garantía del derecho a la vida familiar y comunitaria para las niñas y niños, las familias estarían bien. Si tratamos de garantizar, por ejemplo, el derecho a la salud, vamos también a prevenir todo un conjunto de situaciones que están hoy afectando a la población en muchos sentidos. Todos los problemas que estamos viendo por la nutrición, por la falta de conocimientos en la prevención de enfermedades, por ejemplo, de transmisión sexual, etcétera, etcétera. Si logramos que haya un pleno ejercicio del derecho a la salud de niñas y niños, se van a transformar también muchas situaciones de salud a nivel nacional. Entonces, la propuesta que hacemos desde Save the Children es vayamos hacia esta gobernanza centrada en la infancia. Vamos a tener, o tenemos en ese sentido, muchas resistencias. Probablemente la resistencia mayor es a darle participación a las niñas y niños en las decisiones que les afectan. En ninguno de los ámbitos de la vida de las niñas y niños estamos ejerciendo realmente el derecho a la participación, que me parece que es un derecho absolutamente fundamental.